Y tía, otro viernes más y como viene esto, le diría que hasta entrada a la primavera está casi garantizado este formato. Salvo que nos sorprenda el ritmo de vacunación y entonces el mundo tome otra velocidad y pueda recuperar cierta normalidad con los diversos pueblos vacunados. ¿Y por qué hablo de los diversos pueblos vacunados? Porque entramos en un debate sobre Juan Domingo Biden. Juan Domingo Biden. Es prácticamente imposible que un demócrata se haga peronista. Podría ser un republicano y podría ser un republicano. Trump había recorrido la mitad del camino. Le faltaba la otra mitad, la de no levantar muros sino construir puentes. Pero en términos económicos la cosa por ahí cantaba porque fue muy similar en la administración del comercio exterior a lo que hicimos nosotros. Y Biden, algo de esas políticas va a mantener en lo que tiene que ver con la confrontación con China, fundamentalmente, esto ya lo hemos hablado. Pero tomó unas decisiones que algunos de los de aquí se pusieron contentos. porque dice, mire, Estados Unidos, mire la cantidad de dólares que va a gastar. 1.9 billones, 8 o 9 por ciento del PBI norteamericano. Y piensan que eso está bien. Mire, Guitia, empecé con el tema de las vacunas. Porque está claro que la pandemia genera complicaciones por el lado de la producción de bienes y servicios. No hablemos de la decisión que tomó Alberto Fernández aquí, que directamente de 18 millones de argentinos que estaban trabajando el 20 de marzo del 2020 dejó trabajando 4 millones y medio. Dejemos eso. Pero está claro que en el mundo la pandemia trae un problema de oferta. ¿A qué llamamos oferta? La producción de bienes y servicios. Y trae un problema. Ya el aparato industrial argentino lo está viviendo. Incremento del ausentismo enormemente. Familias enfermas. En fin. Todo esto trae complicaciones de oferta. Es muy raro que si hay complicaciones de oferta, pensemos que esto se arregla incentivando la demanda. Son cabezas raras. Cuando hay problema de oferta, lo que hay que hacer es producir. Cuando hay problema de demanda, porque la producción está y no se consume, hay que generar incentivos de demanda. Y la economía es ese arte de ir articulando esas dos cosas. A veces por demanda, a veces vas por oferta. Pensar que siempre vas por demanda. Y pensar que siempre vas por demanda es pensar que no tenés problema de oferta. Y si no tenés problema de oferta, entonces tenemos resuelta la pandemia. Pero resulta que no la tenemos resuelta. Porque como es una pandemia, son todos los pueblos. Porque te contagias por acá, te contagias por allá. Por eso es pandemia. Y por eso también tiene una resolución sistémica. A distinto ritmo, pero una resolución sistémica. Y entonces, ¿por qué Biden hace eso? Bueno, él pensará que va a ser juzgado por la tasa de crecimiento de la economía en las elecciones de medio turno. Se tiene que preparar para que los republicanos no den una sorpresa y pensará que así maximiza la tasa de crecimiento. Bueno, o si los stocks de Estados Unidos no responden, va a tener un serio problema. Ahora, y no, vamos a ver cómo lo implementan y cuánto. Porque una cosa es decir, bueno, el paquete es el 10% del PBI, lo gasto en un mes, a decir, es el 10% del PBI, me tomo 15 meses para gastarlo. Bueno, pero supongamos que se aceleran estos planes de infraestructura, en Estados Unidos. Y eso, ahora va a hacer todo demanda. Bueno, es inversión, es demanda. Demando acero, demanda concreta, demanda trabajador, bla, 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 bla. Y la oferta, bueno, la oferta es la que va a circular por esos trenes, por esas autopistas. Pero si la oferta tiene problemas, y bueno, es un tema de los norteamericanos, es un tema de los norteamericanos. Bueno, resolverán la escasez de oferta en el mercado doméstico vía importaciones, y bueno, ahí los estarán esperando los chinos y veremos qué es lo que, cómo se resuelve ese tema comercial y los europeos también, todos esos chochos. Y nosotros, y nosotros pensando que eso está bien, en realidad no lo podemos imitar, simplemente sirve para justificar lo que se hizo. Pero es que está mal, y claro, está mal. Está mal en Estados Unidos y está mal en la Argentina. Y pensar que se puede llamar Juan Domingo Biden es muy complicado. Es muy complicado. Es no entender el peronismo. Ya a esta altura es no entender la profundidad del peronismo. Y en esto de no entender, como dijimos en la columna anterior, esta semana tuvimos dos fallos trascendentes desde el Poder Judicial. Uno se dio a conocer el sábado, evidentemente lo firmaron el viernes, el viernes a la tarde lo publicaron y estuvo en los medios el sábado, que tiene que ver con el decreto 690, donde declaraba servicio público al cable y que oportunamente hicimos algunos comentarios. Esa sí que fue una demostración de poder. Eso sí, porque volvió a cambiar el plan de negocios pergeñado con ese decreto y que tenía claros ganadores en términos de negocios. En términos de negocios tenía claros ganadores y lo habíamos definido como los socios mexicanos de las empresas argentinas, que eran los únicos que iban a contar con plata para el plan de expansión y que después quizás transformaban la deuda en acciones y ahí tomaban el control de las compañías. Y habrá sido eso y vaya por ahí. Volvió a cambiar el plan de negocios y volvió a cambiar el plan de negocios. Fue una demostración, fue una demostración. Hay que cambiar el plan de negocios de las compañías con un decreto y hay que volverlo a cambiar con una resolución judicial. No hay duda. Esa fue una resolución de fondo de los jueces. Y eso sí, que hay que darle la lectura que corresponde. Bueno, el Poder Judicial sigue en este caso respondiendo a los poderes locales. Es una conclusión. Mala, buena y es una conclusión. No respondió en este caso a los mexicanos, respondió a los locales. Es una conclusión. ¿Y el decreto a quién respondía? Bueno, eso ya lo habíamos dicho. Y bueno, finalmente más vale malo conocido que bueno por conocer. Y el otro fue el de la corte. Generó una espuma, se dijeron cosas tremendas. Mire, leí el fallo. Me parece que lo que el fallo dice es hagan las cosas bien. ni siquiera opino con profundidad. Le digo, la presentación está mal hecha. Defiéndase en el expediente pero hágalo bien. Defiéndase bien. Escriba con sujeto verbo y predicado. Escriba que se entiende. Porque si no se entiende y hay un problema de antecedente y consecuente lógico y en el marco de comunicación. No, Moreno, pero ahí se expresó el poder también. Usted sabe que yo no... Mire, hasta hace un año y medio atrás esta Corte no le respondía a Macri. No, le respondía. Y ahora está diciendo escriban bien. No está diciendo mire, todo esto que están haciendo ustedes en realidad. Yo quiero cogobernar, quiero esto, quiero aquello. Mire, la verdad que del fallo no se desprende. Se desprende una incapacidad manifiesta que lo dice el propio fallo en la documentación presentada por el gobierno. Mire, no, Moreno, pero todos dicen mire, hay un diario que casi es oficialista por el dueño, que es ámbito financiero, sacó un artículo que dice más o menos esto ayer y termina su artículo diciendo es hora de un abogado. O sea, termina el artículo diciendo es hora que alguien sepa lo que se escribe. Después vemos el fondo si está bien o está mal el fondo. Pero si ya está mal cómo se escribe estamos en un lío bárbaro porque no se entiende. Si lee con detenimiento el fallo va por ahí. Me sorprendió ver el artículo de ámbito. Yo esto lo vengo sosteniendo toda la semana pero bueno es un diario oficialista son los mismos dueños de ese 5N Cristóbal López. ¿A quién le habla el artículo de ámbito? Está claro que al gobierno y a qué parte del gobierno como diciendo muchachos pongan algo de seriedad en lo que hacen. O será que ni siquiera son capaces de entender lo que dice el fallo y se enojan innecesariamente. Quizás se escribe bien y la corte sigue diciendo lo mismo pero escribir bien es el inicio de un buen gobierno o de un gobierno incluso. se da por descontado que hay que escribir bien que el corpus de ideas se tiene que volcar en el papel y justificar. Bueno el fallo de la corte pone la atención ahí y obviamente si está todo mal justificado y escrito es obvio cómo va a ser el fallo o la voluntad política puede hacer cualquier cosa la hoja en blanco un título dos subtítulos una firma y ya está porque la voluntad política así lo indica no miren igual están manejando la economía y la realidad es la realidad guitia la realidad es la realidad y se está imponiendo lo que quiera la doctrina del peor que se suba al peor que se suba al peor que va a la bandera del peor del peor que va a la bandera 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 CC por Antarctica Films Argentina